Con las manos vacías, sin un plan de gobierno, ni suficientes colaboradores para completar su gabinete, el 14 de enero de 1991, el ingeniero Jorge Serrano recibe el poder de manos del licenciado Vinicio Cereso en medio de un generalizado descontento popular. Yo, Jorge Antonio Serrano Lía, juro que... Juro desempeñar con patriotismo el cargo de Presidente Constitucional de la República para el cual he sido legítima, popular y democráticamente electo. Juro fidelidad a la Constitución Política de la República de Guatemala. He acordado al mismo tiempo, tomando una responsabilidad histórica ante la nación, restringir las garantías, al mismo tiempo que he acordado disolver el Congreso de la República. Cambiar la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad y cambiar los procuradores de la nación. He decidido el Ejército de Guatemala, acatando la petición de la Corte de Constitucionalidad y el Sentimiento Popular, para que se mantenga la plena vigencia de la Constitución, publicar y ejecutar la sentencia emitida por dicho alto tribunal el 25 de mayo de 1993. El Presidente de la República, Ingeniero Jorge Antonio Serrano Elías, optó por abandonar el cargo.